En cuanto a la temática, diría que más que los estimulantes, la exposición tiene como objeto de estudio la red de relaciones que se establecen a partir del consumo de estas sustancias. Todos sabemos que cuando tomamos un café o encendemos un pitillo, nuestro sistema nervioso se activa, se altera, de alguna forma sería la circulación nerviosa o biológica a la que nos referimos en la exposición. Por segundo estaría la circulación económica, todas las relaciones económicas que subyacen detrás de estas sustancias. Y por última tendríamos la circulación cósmica que haría referencia a la circulación de los planetas, a los movimientos planetarios, el día, la noche, las estaciones, en los que muchas veces también el ser humano ha buscado, ha encontrado respuesta a cuestiones existenciales. ¿Cuál es la circulación de los planetas? 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 ¿Cuál es la circulación? ¿Cuál es la circulación de los planetas? Erasmusketak irumaila ditu, lanei dago kionez, daude lan espezifikoak, artistak bereziki erasmusketarako indituzen lanak. Hoy en artean Lorea Alfaro, Ivona Lanberri, Ines Dudjak, John Barker, Fernando Palma eta Eric Beltran. Beste genuza bat eukiko enuk instituzio ezberdinak utzi izkiuten lanez osatua, Maru Jamayo, Santiago Ramóni Cajal, Oteiza eta bar eta bar. Eta azkenik aipaturiko estabaideak gune horretan emandako zenbait estabaidea eta momentu baita ere erakusketara ekarri ditugu.